La fe es esencialmente una profunda confianza en el Señor. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos desde las instalaciones de la Universidad Pontificia de México, la Casa Máxima de Estudios Eclesiásticos. Estamos en esta continuidad de Podcast Formar para Transformar. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el Superior General de la Fraternidad Misionera, Apóstoles de la Palabra. Bienvenido, Padre Jorge Luis Arasúa Campa, estar aquí en esta su casa, la Universidad Pontificia de México. Muchas gracias, Emanuel, y gracias por la invitación a esta serie de programas. El día de hoy, amigos, tenemos precisamente, Padre, esta temática de la cual a ustedes nos gustaría que nos comparta, que es acerca de la fe, que nos pueda compartir esta temática muy importante dentro de la formación cristiana, dentro de la formación teológica, dentro de nuestra propia vida. Yo creo que la fe la hemos experimentado propiamente desde nuestras simientes, desde nuestra cuna, desde nuestras familias. Y yo creo que en el desarrollo de la vida vamos incrementándola o vamos disminuyéndola. Por eso el día de hoy, Padre, nos gustaría que nos comparta desde su experiencia qué es precisamente la fe. La fe, según la Sagrada Escritura, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la sustancia de lo que esperamos, es la prueba de lo que no se ve. El Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, reflexiona precisamente sobre este texto. La sustancia que tiene, la fe es la sustancia de lo que nosotros creemos, la sustancia de lo que nosotros esperamos, es lo que nos sostiene. El Papa Benedicto XVI también nos ayuda mucho a reflexionar sobre lo que es la fe. Para el Papa, la fe pues tiene que ver con un conocimiento especial que podemos tener acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del mundo, acerca de todo aquello que nos rodea. No tanto lo que decimos en el credo, lo visible y lo invisible. Entonces, cuando hablamos de fe, pues es un término muy dinámico, un término con mucho contenido. La fe es esencialmente una profunda confianza en el Señor. La fe es esencial para nuestra salvación. Entonces, al mismo tiempo, la fe contiene verdades esenciales, verdades fundamentales que, como cristianos, estamos llamados a creer, a profesar y esencialmente a vivir. El Papa Francisco nos ha motivado mucho a mirar la fe, no solo como un contenido de doctrinas, sino un camino que recorrer, un estilo de vida, una forma de aproximarnos a la realidad. Entonces, la fe es la que sustenta nuestra existencia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice esencialmente que la fe es adhesión personal a nuestro Señor. Es adherirnos a Dios que nos ama, poner en Él toda nuestra confianza y, al mismo tiempo, también implica la aceptación de las verdades fundamentales que el Señor, en la Divina Revelación, nos ha transmitido. Ok, esto es algo muy interesante, porque desde que usted nos está mencionando esta parte de la citación del Papa, podemos decirlo que es como parte también fundamental del magisterio. El magisterio de la Iglesia también como que nos avala, nos da como este fundamento de la fe. Así es, para nosotros es muy esencial el papel del magisterio de la Iglesia, constituido por el Papa y los Obispos. La Divina Revelación se ha transmitido a nosotros a través de la Sagrada Escritura y a través también de la Sagrada Tradición. Ahí está contenido lo que se llama el depósito de la fe. San Pablo habla en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, y en la segunda carta a Timoteo habla de este depósito de la fe. Los padres de la Iglesia también hablaban de este depósito de nuestra fe, que está contenida precisamente en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Y como señala el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum número 10, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, el depósito de la fe, contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición, le corresponde al magisterio de la Iglesia. Es decir, al Papa y a los Obispos en comunión con él. Entonces, para nosotros, como cristianos, es muy importante escuchar al magisterio de la Iglesia. No solamente los textos, los documentos que ya están escritos, sino también el magisterio vivo de la Iglesia. Al Papa, en este caso al Santo Padre, Papa Francisco, y a todos los Obispos que actualmente están conduciendo las diferentes iglesias particulares. Muy bien, Padre. Y por ejemplo, esto que nos menciona del depósito de la fe, también nosotros, yo tengo fe, de una forma personal. ¿La puedo perder? ¿No la puedo perder? ¿Cómo poder iluminar y cómo saber cómo incrementarla? ¿O también ver los signos de cuándo estoy viendo que, si se puede hablar, que pierdo o disminuyo mi fe? Aquí tendríamos que examinar varios conceptos, ¿no? Hay una forma de concebir la fe de una manera fiducial. La fe como una profunda confianza en el Señor. Esto es como algo que da sentido a la propia vida. Esta profunda confianza en el Señor. La Sagrada Escritura nos habla mucho de este abandonarse en las manos del Señor, ¿no? El salmista que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. El salmista que dice, hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor. El salmista, el escritor sagrado que dice, que Dios no defrauda a los que ponen en él su confianza. San Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Entonces, es una dimensión de la fe bastante personal que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con el Señor. También existe la fe como estos contenidos esenciales de la fe. Nosotros, por ejemplo, tenemos como elementos centrales de nuestra fe el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación del Verbo, el misterio pascual. No tenemos una doctrina, ¿no? Muy bien explicada por el magisterio de la iglesia. Y en este sentido, pues claro, hay momentos en que nosotros podemos perder la fe. En el sacramento de la confesión, en la dirección espiritual, a veces uno encuentra personas que están perdiendo la fe, que tienen alguna crisis de fe y que dicen, Padre, pues he perdido a varios seres queridos en poco tiempo. No, no saben si Dios existe, ¿no? Hay personas que dicen, pues en algún momento he pensado que Dios no existe. Si Dios existiera, no hubiera permitido esto, no hubiera sucedido esto. Claro, y hay personas que pierden esta familiaridad con el Señor. Y hay personas también que tienen ciertas dudas sobre algunas de las verdades de nuestra fe. Por ejemplo, sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros profesamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Creemos en el misterio de la encarnación. Pero hay hermanos que pierden la fe, que pierden, pues esta confianza en la doctrina de la iglesia. Hay situaciones existenciales que lo llevan a uno a perder la fe. De hecho, la Sagrada Escritura presenta cómo, por ejemplo, se puede dar el problema de la incredulidad. Se puede dar lo que la Sagrada Escritura llama la dureza de corazón. Lo que llama la falta de confianza en el poder de Dios. La falta de confianza en lo que dicen las Escrituras. Y claro, es posible también recuperar la fe. Como cristianos estamos llamados a acompañar a las personas para que puedan recuperar la fe. La oración, el diálogo, un acompañamiento puede motivar a muchas personas a restablecer la fe. En estos días tuve la oportunidad de convivir con una persona que hace dos años, siete meses, perdió a un ser querido por un cáncer de colon. Y que ahora pues está en este proceso de si creer o no creer. De seguir frecuentando la comunidad cristiana, la parroquia o no. Pero después de conversar, de que comenta sus dudas, sus expectativas, pues me dice Padre, ¿y va a celebrar misa en estos días, hoy o mañana? Le digo sí. Me dice, me gustaría que ofrezca la Santa Misa por el eterno descanso de mi esposo. Pero está todavía, ¿no? En este proceso de si doy este salto, de seguir creyendo en el Señor. Fue un momento muy doloroso para ella y para sus dos hijos adolescentes, ¿verdad? Su hija de 10 años, su hijo adolescente, recién cumplidos 15 años. Pero pues pierden a un ser querido, ¿no? Una enfermedad muy dolorosa. Y hay estas pruebas que se presentan a nuestra fe. Pero es posible recuperar la fe, recuperar la confianza en el Señor. Este proceso, podemos llamarlo como un discernimiento personal, producto también de la fe, ¿verdad? Exactamente. La fe tiene mucho que ver con nuestra existencia, ilumina la forma en que vivimos, la forma en que enfrentamos tantos problemas. Pero hay ocasiones en que sobrevienen problemas y dificultades, sobreviene una enfermedad grave de un ser querido, el fallecimiento de alguien que amamos. Y pues eso nos cuestiona profundamente. Y pues se requiere mucho este discernimiento, que no se hace a solas, ¿no? Sino es bueno hacerlo en familia y dentro de la comunidad cristiana. ¿Y usted nos puede mencionar o decir algunos elementos de cómo conocer entonces mejor mi fe? Sí, hay varias maneras, ¿no? Yo pienso que lo más importante es la oración, ¿no? Esta comunicación con nuestro Señor, este diálogo de amor con nuestro Señor que tanto nos ama. El Papa Juan XXIII, que tenía una grande preocupación por el diálogo ecuménico, por esta relación con los hermanos separados, decía que necesitamos siempre la fuerza de la oración. Decía él, porque la cabeza está muy caliente y el corazón está frío. Y lo que hace la oración es precisamente que nuestro corazón que está frío, que está adormecido, despierta en él nuevas energías espirituales. Y nuestra cabeza que está muy caliente, ¿no?, con tantos debates, con tantas discusiones, de pronto como que recupera la serenidad, recupera pues esta serenidad necesaria, ¿no? Y entonces, en este sentido, el conocer nuestra fe es conocer mejor a nuestro Señor. Jesús, en San Juan capítulo 17, versículo 3, dice al Padre Celestial, Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y al que tú enviaste, Jesucristo. Entonces, es en la oración, es en la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, donde nosotros podemos conocer y profundizar nuestra fe. Decía el Papa Benedicto XVI que uno no se hace cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, ¿no?, por un acontecimiento que transforma nuestra vida. Y es en la oración donde se da este encuentro personal, es ahí donde conocemos a nuestro Padre Celestial, donde conocemos a nuestro único Salvador, nuestro único Señor Jesucristo, donde tenemos una relación cordial, íntima, con el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, ¿no?, la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura escuchamos el pensamiento de Dios, no conocemos la manera de pensar de Dios, conocemos cómo Dios se da a conocer a sí mismo, qué nos dice acerca del universo, qué nos dice acerca del ser humano, nos da a conocer su proyecto de salvación. Por eso es muy importante este contacto personal con la Sagrada Escritura, con el texto sagrado. No por algo decía San Jerónimo en una reflexión sobre el libro del profeta Isaías, que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. En cambio, podemos decir que conocer las Escrituras es conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer al Padre Celestial, y eso precisamente consolida nuestra fe. El autor de la Carta a los Hebreos dice que Jesús es el que inicia y consolida nuestra fe. Un gran teólogo, Carl Selman, menciona precisamente que estas etapas que se da dentro de la vida de la iglesia, en el Antiguo Testamento menciona acerca que es el tiempo del Padre, el Nuevo Testamento menciona que es el tiempo del Hijo, y precisamente hoy en día, la vida de la iglesia, después de la iglesia naciente, las primeras comunidades, hasta el día de hoy, llega este teólogo a decir que es el tiempo del Espíritu Santo. Esto podemos decir que la fe, vivida hoy en día, ¿cómo podemos precisamente, de que nos has mencionado de cómo conocerla, cómo defenderla? Se puede hablar de una defensa de fe, pero no hablando precisamente esta la defensiva, sino cómo la conozco, cómo la amo, cómo la vivo. Si es necesaria una apología de la fe, el término defensa puede parecer como un término militar, como que invitaría a una guerra santa, una edición moderna de las guerras santas que se dieron con el Islam, se dieron en algún otro contexto histórico, pero la iglesia nos presenta por un lado que es necesario exponer la fe. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice a los primeros cristianos, sigan adorando interiormente a Cristo y estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a quienes les pregunten. Pero háganlo con sencillez y respeto. Aquí se habla precisamente, ¿no?, de presentar lo que creemos a las personas que nos cuestionan, a las personas que nos preguntan acerca de lo que nosotros creemos. Hay ocasiones en que puede haber una mala comprensión de lo que creemos, puede haber algún prejuicio contra nuestra fe. Entonces, como cristianos, tenemos que escuchar atentamente el planteamiento que hace algún hermano no católico, algún hermano separado, alguien que pertenece tal vez al Islam, que pertenece a algunas de las grandes tradiciones religiosas y pues dar una respuesta de lo que nosotros creemos, ¿no? Con los hermanos separados, pues tenemos en común la Sagrada Escritura y nosotros, pues, podemos exponer. Yo quisiera comentar que en cierta ocasión estaba realizando una misión en Austin, en Estados Unidos. Hicimos visitas domiciliarias y entonces tocamos a la puerta de un hogar, de un domicilio y, pues, salen, nos recibieron muy amablemente, ¿no? Nos presentamos como... Yo me presenté como sacerdote católico, me acompañaban unos laicos y, pues, quisimos conversar. Y la persona me dice, pues, yo no creo en la Iglesia Católica, porque ustedes bautizan a los niños, porque ustedes tienen imágenes, porque ustedes predican todavía a Cristo crucificado y Él ya resucitó. Y entonces yo le dije, le gustaría que... Le digo, me gustaría si usted me puede regalar unos minutos de su tiempo para que yo le pueda exponer los motivos bíblicos por los cuales nosotros bautizamos a los niños. Le gustaría que pudiéramos conversar sobre esto y dice, sí. Y entonces yo le empecé a presentar algunos textos bíblicos y la persona fue teniendo mucha apertura y decía, ah, dice, ahora entiendo mejor ese tema, ¿no? Así como usted lo ha expuesto, entiendo por qué bautizan a los niños. Yo le decía, ¿usted recuerda alguna cita bíblica, algún pasaje bíblico? Ella pertenecía o pertenece a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y me decía, ¿no? Yo le preguntaba, ¿usted ha leído la Biblia? Dice, sí, yo desde pequeña pertenezco a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Digo, ¿usted recuerda que en algún momento Jesús en los evangelios haya dicho no bauticen a los niños? O que San Pablo haya dicho en algún momento cuidado, no bautizan a los niños, es pecado. Y ella dice, no, pues ahora que hago memoria, en ningún momento se bautizan a los niños, en ningún momento se prohíbe que se bautice a los niños. Y le fui explicando, ¿no? Cómo el carcelero con su familia, en Hechos 16, 31 al 33, se bautizó él con toda su familia. O Lidia, la vendedora de púrpura, de que habla Hechos 16, 15, pues también dice que se bautizó ella con toda su familia. Le digo, y en una familia ordinariamente hay infantes, hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y dice, ahora entiendo mejor, ¿no? La postura que tienen ustedes en la Iglesia Católica. Entonces, es importante, ¿no? Como dice San Pedro, estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a quienes nos preguntan, haciéndolo con mucha sencillez, con humildad y respeto. En el documento de Aparecida, nuestros obispos nos han invitado precisamente a hacer un nuevo estilo de apologética, ¿no? Al estilo de los padres de la Iglesia, que precisamente tiene esto que nos dice San Pedro, ¿no? Tener la capacidad, tener la capacidad de expresar lo que nosotros creemos. Y el Papa Francisco, en algunos documentos como Evangelii Gaudium, dice que hoy en día se necesita una nueva y original apologética, que tiene como tarea quitar todos aquellos obstáculos, quitar todos aquellos aspectos que dificultan la aceptación de la fe católica, tanto al interior de la Iglesia como al exterior, ¿no? La apologética precisamente hoy en día tiene que tener como una doble finalidad. Por un lado, aclarar, presentar la fe al católico para que la conozca con una mayor profundidad, que conozca su fundamento bíblico, que se acerque a los documentos de la Iglesia, al catecismo de la Iglesia católica, y también para dialogar con los que no comparten nuestra fe. Yo he tenido mucha experiencia precisamente en el diálogo con hermanos separados de diversas denominaciones y pues muchas veces se logra mucho esta sintonía porque tenemos en común la Sagrada Escritura, la consideramos inspirada por el Señor y entonces puede haber un diálogo, puede haber incluso un debate muy sustancioso, muy enriquecedor desde esta perspectiva, ¿no? De presentar y exponer lo que nosotros creemos, de presentar aquellos textos bíblicos que a nosotros nos motivan o nos impulsan a creer, ¿no? Por ejemplo, en la perpetua virginidad de María, en su asunción al cielo, en su inmaculada concepción, ¿no? Hay tanta riqueza en los textos, ¿no? Y los hermanos separados muchas veces se quedan sorprendidos. A mí me ha tocado en algún momento que dicen, qué hermoso, dice, yo nunca lo había visto de esta forma, nunca lo había mirado de esta manera, pero empieza a ver como una mayor sintonía y es lo que decía el Papa, si oramos juntos, si leemos juntos la Biblia, se enfría nuestra cabeza y se calienta nuestro corazón. Es cierto, Padre, yo creo que algo muy importante en esto último que tocas, necesitamos verdaderamente abrir nuestro corazón para poder entrar a los misterios de Cristo, a los misterios de la Iglesia, a los misterios de la fe, misterios que no solamente nos identifican como cristianos y yo creo que también es muy importante estas notas de la Iglesia, el por qué decimos que es una santa, católica y apostólica. ¿Nos puedes compartir algo acerca de ello? Sí, la Sagrada Escritura nos presenta, yo pienso que los padres de la Iglesia y los grandes teólogos de nuestra fe se inspiraron mucho en los capítulos uno y dos de Hechos de los Apóstoles. Cuando uno lee y medita una lectura orante, uno ve que ahí en Pentecostés está la Iglesia en toda su riqueza, ¿no? Está la Iglesia que es una, dice la Escritura, que son 120 hermanos que están unidos en oración, ¿no? Que tienen un solo corazón y una sola alma y están unidos en torno a San Pedro, ¿no? en Hechos 1, 16 y siguientes se presenta a San Pedro como líder de la comunidad cristiana, se encuentran en un problema, ¿no? Judas ha desertado de la fe, ha traicionado a nuestro Señor, lo ha entregado y finalmente se ha quitado la vida y entonces San Pedro interpreta la Sagrada Escritura, ¿no? leyendo los Salmos dice este que otro ocupe su cargo, ¿no? y entonces eligen a Matías y entonces ahí está la Iglesia, ¿no? la Iglesia que es una reunida este en torno a la figura de San Pedro, dice también Hechos 1, 12 que está de los 12 al 14 que está ahí la Madre del Señor, ¿no? que están reunidos en torno a la Virgen María orando entonces es la Iglesia una bajo la guía de Pedro y los demás apóstoles es una Iglesia santa porque el Espíritu Santo se derrama abundantemente sobre ella, ¿no? la santifica con su presencia es también decimos, ¿no? la Iglesia una santa católica es una Iglesia que es universal la Escritura nos describe que que los que están ahí presentes le interrogan a Pedro y a los apóstoles ¿qué es lo que está sucediendo entre nosotros? aquí estamos del Ponto de Panfilia de Frigia de la región que limita con Sirene estamos hay romanos hay cretenses hay árabes o sea y escuchamos a todos este hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios entonces es una Iglesia universal porque en ese discurso de San Pedro tres mil tres mil personas se adhieren a la comunidad cristiana una Iglesia que ya empieza hablando todos los idiomas ¿no? donde están personas de todas las partes del mundo y es este pues decimos es apostólica también porque ahí está ¿no? en torno a San Pedro el primero de los apóstoles están también los demás apóstoles se completa con San Matías se completa con San Matías el número de los doce entonces es la Iglesia que es una santa católica y apostólica ya desde 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 los inicios ¿no? en torno a la Santísima Virgen María ¿no? esperando siempre la acción del Espíritu Santo entonces estas notas distintivas y características ahí las tenemos pero también es una iglesia misionera San Pedro y los demás apóstoles empiezan a proclamar el Evangelio empiezan a proclamar a Cristo y se adhieren unas tres mil personas entonces ahí lo lo vemos en toda su en toda su riqueza ¿no? en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 ¿cómo procuran tener un solo corazón y una sola alma? esto es muy elemental yo creo dentro de la vida del cristiano que nos sintamos identificados creo que esa identificación con Cristo lo que nos une esta misma fe lo que profesamos y que ciertamente padre yo creo que somos herederos de una larga tradición no de ahorita sino de siglos que nos anteceden y que nos dan una identidad una identidad propia de ser otros cristos somos como dice San Pablo la esposa mística y en esta mismo yo creo que a veces pues somos humanos tenemos limitantes tenemos defectos por qué no decirlo también como se ha mencionado creo últimamente dentro del magisterio del Papa Francisco reconocer nuestras limitaciones es precisamente de esto que me hace retomar otro padre de la iglesia que es por ejemplo San Atanasio con su famoso precisamente la divinización del hombre ¿no? cómo poder hablar de esta fe que hay en un hombre que es divino pero que a la vez también es es carne yo creo que esto nos hace precisamente cómo nosotros podemos perder la fe cómo cómo yo puedo darme cuenta de que estoy perdiendo mi fe y cómo ver como esos elementos que no son acordes a la fe nos puedes compartir padre acerca de esto si hay hay diversas formas ¿no? en que primero uno puede perder la fe pero también se puede dar lo que se llama distorsionar la fe no expresar no expresar en nuestra vida lo que nuestro Señor Jesucristo lo que el Señor nos ha revelado ¿no? en este sentido creo que que la pérdida de la fe se da mucho en nuestro tiempo hay un documento de la de la pontificia comisión este teológica este que que habla precisamente ¿no? fe e incredulidad el documento se llama ¿dónde está tu Dios? ¿no? ¿dónde está tu Dios? porque pues muchos sectores de de los católicos han han disminuido la fe o han o han perdido precisamente la fe por eso tenemos este fenómeno de la incredulidad o este fenómeno que también se denomina la increencia pero precisamente se debe dice el catecismo de la iglesia católica que si muchas personas van hacia el ateísmo que si muchas personas van hacia el agnosticismo o a la increencia es precisamente al mal testimonio que podemos dar algunos cristianos por eso la iglesia ha pedido perdón por los pecados que en algún momento los hijos de la iglesia han cometido ¿no? como se ha unido en algunos momentos la violencia en el anuncio del evangelio como cuando se dio la evangelización del continente americano o cuando surgió el tribunal de la inquisición ¿no? entonces otros factores que nos pueden que pueden hacer que las personas pierdan la fe o que no se sientan identificadas con la fe cristiana por eso es muy importante lo que dice el santo padre el papa francisco de una conversión pastoral ¿no? necesitamos este pues empezar reconociendo precisamente lo que decías ¿no? nuestra fragilidad hay momentos en que la iglesia se ha presentado con una actitud muy triunfalista ¿no? una anteriormente se hablaba de la iglesia pienso por ejemplo en el cardenal belarmino en otros grandes este teólogos este decía ¿no? de la iglesia como sociedad perfecta ¿no? cuando sabemos que la iglesia pues está constituida por santos y pecadores el señor jesús en san mateo 13 del 24 al 30 nos dice nos presenta a la comunidad cristiana como un campo donde está sembrado el trigo pero donde también se presenta la cizaña ¿no? entonces así es la iglesia está el trigo pero también está presente la cizaña y entonces la iglesia pues en lugar de presentarse de una manera triunfalista debe presentarse como samaritana dice el papa francisco ¿no? presentarse como el buen samaritano presentarse este como lo decían los padres de la iglesia ¿verdad? este a los padres de la iglesia les impactaba mucho el inicio del cantar de los cantares donde se presenta la sulamita donde ella dice no se fijen en que estoy morena el sol fue el que me tostó ¿no? los hijos de mi madre enojados contra mí me pusieron a cuidar mi viña sus viñas y mi viña yo la descuidé y decían los padres de la iglesia la iglesia es como esta sulamita ¿no? es hermosa pero el sol de alguna manera la ha desfigurado ¿no? el sol la ha tostado de tal manera que ya no puede reflejar a nuestro señor Jesucristo ¿no? ella ha descuidado de algún modo ¿no? su viña entonces por eso dice no se fijen en que soy morena ¿no? este presenta ¿no? sus imperfecciones presenta como el sol inclemente ha oscurecido su rostro en el en lumen gentium la la iglesia se presenta como como santa pero al mismo tiempo siempre necesitada de purificación ¿no? la iglesia sempere reformanda de la que habla el concilio vaticano segundo de la que habla también el magisterio de la iglesia entonces solamente de esta manera podemos este pues ser creíbles para tantas personas que que necesitan la comunidad cristiana hoy en día hay muchas personas que están descubriendo el rostro cercano de la iglesia no personas que vienen del ateísmo del agnosticismo de la masonería de otras propuestas religiosas dentro del protestantismo porque encuentran en la iglesia algo algo distinto ¿no? la sagrada escritura la devoción a la virgen maría la presencia real de cristo en la eucaristía la intercesión de los santos pero esencialmente porque encuentran hombres y mujeres de fe comunidades cristianas donde se procura vivir la fe de la iglesia y es lo que pues hoy más que nunca necesitamos ¿no? este personas que que arriesguen y hagan el esfuerzo de vivir la fe ¿no? comunidades cristianas donde donde se haga este esfuerzo desde nuestra fragilidad desde desde nuestra pequeñez ¿no? con sencillez sin triunfalismo hay momentos en que la iglesia pues sí se presenta como una fortaleza inexpugnable se presenta de una forma avasallante y hoy es el día de presentarse de un modo distinto y es este esta conversión pastoral que el santo padre el papa francisco nos motiva yo creo que hay que escuchar mucho al santo padre lo que dice lo que hace la manera en que se acerca a todo mundo creo que es el camino que el señor nos indica ahora padre zarazúa para terminar me han dicho bueno eres un gran apologeta ¿no? por toda tu trayectoria que hemos visto por tus escritos que son prácticamente una motivación para el pueblo de Dios y que la verdad nos ha motivado porque yo creo que varios sectores dentro de la iglesia hemos tenido la oportunidad de leer algunos de los manuales que ustedes su comunidad su fraternidad publica y me gustaría que nos pudieras compartir acerca de esto de esto mismo una experiencia para ir cerrando que te haya motivado tu ministerio experiencia de fe como o experiencia que nos puedas compartir dentro de tu caminar en la fe del cristianismo tal vez no te la esperabas ¿verdad? pero es algo que también ciertamente nos motiva a nosotros desde las redes sociales para conocer más este camino de la fe del Señor pues desde mi ministerio pues he tenido la oportunidad y la experiencia de de poder fortalecer la fe de muchos hermanos que que se comunican conmigo para hacerme alguna pregunta o sea yo parte de mi tiempo lo lo dedico a responder preguntas dudas cuestionamientos que que me hacen diversas personas sobre sobre diversos temas ¿no? hay personas que leen alguna algún tipo de literatura o hay personas que tienen algún problema existencial y pues siempre buscan el consuelo de la fe ¿no? y entonces pues para mí ha sido muy muy importante el poder estar como preparándome actualizándome porque porque no no sabemos en qué momento salta la liebre ¿no? pero si hay momentos en que pues por ejemplo ante la pérdida de un ser querido ¿no? cuando muere un ser querido tuve la oportunidad de escribir un un artículo que se tituló las cuatro claves de la biblia para superar la muerte de un ser querido y entonces algunos textos bíblicos que me han fortalecido a mí cuando he perdido a un ser querido pues lo pongo en común con otros hermanos y otras otras hermanas que experimentan precisamente esto ¿no? leerles lo que dice el segundo libro de los macabeos lo que dice la primera carta de San Pablo a Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 ¿no? y muchos otros textos que para mí son muy significativos y que animan y fortalecen mi fe acrecientan mi confianza en la futura resurrección que el Señor nos promete y algo que también pues en mi ministerio tiene mucho que ver con el sacramento de la confesión ¿no? dedicar tiempo a este sacramento pues es algo como no siempre es agradable o no siempre uno tiene la disponibilidad o hay ocasiones en que uno en que le dicen a uno padre me puede confesar pues no siempre uno lo dice lo hace de buen modo ¿no? o con plena disponibilidad pero pues he descubierto que cuando a veces uno interiormente me siento molesto porque digo como se le ocurre ahora ¿no? porque siempre hay la experiencia de que uno se confiesa y digo yo ven burro y se les antoja viaje ¿no? pero han sido momentos muy hermosos en mi ministerio donde se puede fortalecer la fe de tantos hermanos ¿no? ayudarles a formarse en su conciencia ayudarles a crecer y madurar en algún aspecto aclarar alguna duda ¿no? expresar más la futura resurrección cuando cuando se sienten desconcertados por la muerte de un ser querido hay personas que pues que dicen que han tenido pensamientos de suicidio hay tantas realidades existenciales que uno se encuentra pero es ahí la oportunidad de compartir nuestra fe de a mí algo que me ha impactado mucho es este pues esta esta convicción ¿no? cuando San Pedro cuando Jesús en el capítulo 16 de San Mateo le dice a los apóstoles ustedes ¿quién dicen que soy yo? perdón primero les dice ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿no? San Mateo 16 del 13 al 18 dice este los apóstoles pues unos dicen que eres Juan el Bautista otros que eres Elías otros que eres algún otro de los profetas y él les pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy yo? San Pedro responde tú eres el Mesías el hijo del Dios vivo y el Señor le dice bienaventurado eres Simón porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre sino mi Padre que está en el cielo y entonces esto es lo que nosotros tenemos en la iglesia no es algo que es fruto de nuestra creatividad de nuestra imaginación de nuestro talento ¿no? la fe que profesamos la hemos recibido de nuestro Señor ¿no? por eso Jesús le dice a San Pedro esto que esto que dices no lo has no lo has conocido no lo has descubierto por tu capacidad intelectual ¿no? por tu creatividad esto te ha sido dado de lo alto y esa es la belleza que tenemos en la fe católica ¿no? tenemos algo que Dios nos ha comunicado un tesoro que llevamos en vasijas de barro pero pues que tenemos el deber de darlo a conocer ¿no? con sencillez con humildad este presentando lo que dice la Sagrada Escritura presentando nuestro testimonio personal de cómo la fe da sentido a nuestra vida cómo la fe orienta lo que pensamos lo que hacemos la manera en que nos desenvolvemos en el mundo y eso es algo que uno puede hacer ¿no? en la confesión en momentos en que las personas se enfrentan algún alguna crisis existencial y pues necesitan siempre ¿no? a cristianos que que estén disponibles ¿no? que estén ahí ¿no? tal vez en muchas ocasiones no necesitamos decir nada sino como dice el Papa Francisco ¿no? hacer el apostolado de la oreja ¿no? que cuesta ¿no? porque a veces uno quiere hablar quiere decir pero a veces solamente escuchar ¿no? y ya este desde ahí ya muchas personas se sienten fortalecidas en su fe ¿cuáles son como aquellos como aquellas alarmas de decir bueno esto no es la fe y más bien ¿cómo debe ser la fe del creyente? ¿cómo debe ser? nos mencionabas anteriormente acerca de la humildad de la escucha de la paciencia pero nos gustaría que nos compartieras desde tu experiencia yo pienso que desde mi experiencia acerca de cómo puede ser la fe en el siglo 21 la fe en nuestro tiempo para mí es muy importante pues conocer ampliamente la sagrada escritura hoy más que nunca nosotros necesitamos el consuelo de la palabra de Dios ¿no? claro tenemos tantos documentos de la iglesia tan hermosos y tan importantes pero su fuente su base siempre es la sagrada escritura hoy hoy el católico necesita tener una fe iluminada por la sagrada escritura ¿no? es muy triste que como católicos pues desconozcamos las bases bíblicas de nuestra fe ¿no? las bases bíblicas de lo que nosotros creemos ¿no? la relación tan especial que hay entre el antiguo y el nuevo testamento la las verdades fundamentales de nuestra fe pero expresadas con pues con la sagrada escritura hoy gracias a Dios tenemos acceso a la sagrada escritura podemos participar ¿no? aquí mismo en la universidad pontificia a diversos cursos que nos ayudan a profundizar la sagrada escritura entonces la fe la fe católica pues hoy en día debe estar iluminada por la sagrada escritura y también por el magisterio de la iglesia el padre Amatuli decía que que para el católico de nuestro tiempo pues debe haber como tres libros de cabecera ¿no? uno es la sagrada escritura el otro es el catecismo de la iglesia católica y el tercero que el padre sugería es la imitación de cristo ¿no? actualizándolo a nuestro tiempo ¿no? extrayendo la enseñanza de Tomás de Kempis al siglo veintiuno pero son tres son este son libros fundamentales que tienen que acompañar nuestra fe hoy gracias a Dios tenemos la 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 redes sociales los medios de comunicación y podemos tener mucho esta sintonía con el santo padre es estamos viviendo un momento único distinto a lo que han vivido otros cristianos a lo largo de la historia ¿no? hoy podemos este escuchar en vivo y en directo al santo padre ¿no? a nuestros obispos a nuestros pastores yo pienso que 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 tenemos que crecer mucho en esta eclesiología de comunión en esta sintonía con el santo padre en esta sintonía con nuestro obispo diosesano esta sintonía con con nuestro párroco ¿no? una fe profundamente eclesial en esta sintonía entonces la sagrada escritura esta esta dimensión eclesial hoy que que podemos este escuchar al santo padre como nos conduce como nos orienta como nos presenta los desafíos que tenemos hacia hacia nuestra fe y por otro lado también pues esta esta capacidad de dar respuesta a los cuestionamientos o interrogantes o a las carencias que a veces podemos experimentar como como seres humanos nuestra fe tiene algo que decir ante personas que lo que el santo padre llama periferias existenciales ¿no? tenemos que este prepararnos ¿no? para para poder entender los nuevos lenguajes de los jóvenes de los adolescentes para que nuestro lenguaje hacia ellos sea más significativo ¿no? necesitamos un nuevo lenguaje teológico necesitamos este saber sintonizar con con los niños los adolescentes y los jóvenes pero desde desde su experiencia de vida ¿no? es decir por eso retomando esta idea ¿no? de la humildad y la sencillez no solamente como querer hablar ¿no? sino empezando por por escuchar ¿no? empezando por por escuchar las las inquietudes crece dramáticamente en nuestro tiempo pues la la trata de personas hay graves problemas económicos estamos en una situación de violencia ¿no? de una del crimen organizado estamos en 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 tantos en tantas situaciones existenciales ¿no? crece el consumo de drogas este y en este contexto como iglesia como cristianos tenemos algo que decir ¿no? y tenemos que lograr que que la fe sea significativa también para las personas que que es que sepan que que nuestro señor jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y que como católicos demos precisamente ¿no? seamos facilitadores para este encuentro con con el señor hoy la la iglesia durante durante el siglo veinte ha descubierto el papel del espíritu santo en la vida del cristiano ha descubierto también la importancia de la eucaristía decía en el papa en eclesia de eucaristía no la iglesia vive de la eucaristía cristo es el pan de vida ya desde desde principios del siglo veinte el papa santo décimo luchó para que hizo reformas para que desde la más tierna infancia los niños pudieran recibir la primera comunión jesús es el pan de vida hoy necesitamos que que cristo sea para nosotros también palabra de vida no que sepamos que que él tiene palabras de vida eterna entonces estos son elementos esenciales de de nuestra fe necesitamos un nuevo estilo de catequesis a veces las catequesis en nuestras parroquias son como en un salón escolar como en un aula necesitamos más bien que que la catequesis se dé en pequeñas comunidades cristianas donde se ore donde se medite la palabra de dios donde se compartan las angustias existenciales no es nuevas formas de comunicar nuestra fe podemos decir que también nos puedas dar como tres recomendaciones tanto para jóvenes para niños o para adultos para aumentar mi fe que nos puedan ayudar mucho para en este camino de el encuentro con cristo el encuentro con el hermano y identificarme como parte de la iglesia el santo padre el papa francisco nos invita mucho a un diálogo entre generaciones es muy importante este diálogo entre los adultos mayores los abuelos que dice el santo padre y los jóvenes no las nuevas generaciones porque la fe se vive en familia la fe se vive en comunidad no este la en la carta a los hebreos en el capítulo 13 dice por ejemplo a los cristianos este no se ausenten de las asambleas no no se ausenten de las asambleas es decir es importante este formar formar este parte de una pequeña comunidad cristiana el padre Amatuli propone por ejemplo esto para los evangelizadores y que puede repercutir en los adolescentes los jóvenes todos los los destinatarios del evangelio el padre Amatuli propone esto a grandes rasgos como podemos como puede ser nuestra fe significativa para las personas como la evangelización puede incidir influir en la vida de las personas el padre decía y también lo recoge lo presenta el documento de aparecida dice la palabra de dios es para todos nosotros tenemos que luchar para que cada católico conozca la sagrada escritura número dos la experiencia de dios es para todos tenemos que procurar que nuestras parroquias en los movimientos eclesiales este haya retiros espirituales haya horas santas haya diversas actividades donde las personas experimenten la presencia de dios que dios no es una idea no una idea vaga no es una fórmula no sino que que el señor es una persona no es una es una comunidad de personas el padre el hijo y el espíritu santo entonces favorecer que haya un ambiente adecuado para experimentar el amor de dios tener una experiencia un encuentro personal con el señor después procurar que que de parte de cada bautizado haya una entrega personal a cristo hoy en día si alguien se quiere consagrar al señor le dicen entra en el seminario o entra en el convento no sino la la entrega personal a cristo es para todos no todo cristiano está llamado a aceptar a jesús como el único salvador y como el único señor de la propia vida no y entregarle completamente nuestra existencia decirle como como san pedro en hechos perdonen en san juan 6 68 señor a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna no y el cuarto aspecto tiene que ver con la vida en comunidad es para todos no el grande problema que tenemos ahora es que el catolicismo es muy masivo no muy masificante y también promueve mucho el anonimato uno va a la misa el domingo y nadie se entera falta uno y también nadie se da cuenta hay mucho anonimato no entonces uno en las parroquias la parroquia se describe como comunidad de comunidades y tiene que haber no distintas comunidades para que uno dependiendo de su sensibilidad pueda uno integrarse no hay tantos movimientos eclesiales tantas realidades eclesiales los focolares comunión y liberación renovación carismática escuela de la cruz talleres de oración y vida o sea tenemos una grande diversidad pero se tiene que favorecer que el católico se pueda insertar en una comunidad cristiana nosotros proponemos por ejemplo que mientras uno se prepara para el sacramento de la confirmación generalmente los adolescentes los jóvenes los adultos se preparan al sacramento pues que que puedan conocer dos comunidades eclesiales escoja de en la diversidad que hay en la diócesis y la parroquia escoja dos comunidades no frecuente durante algún tiempo no viva la experiencia ya después verdad en algún momento dicen ah pues me gustó esta comunidad o me gustó esta otra y se integre porque no se puede vivir la fe a solas se tiene que vivir en comunidad por eso la vida en comunidad debe ser para cada bautizado no tener la oportunidad de insertarse en una pequeña comunidad cristiana y la quinta es la misión es para todos decía el papa juan paulo segundo que la piedra de toque de la evangelización es que el que ha sido evangelizado se convierte también en evangelizador y entonces son son estas recomendaciones no la la palabra de dios para todos la experiencia de dios para todos la entrega personal a cristo para todos la vida en comunidad para todos y la misión para todos puede revitalizar la fe porque como decía el santo padre juan paulo segundo la fe se fortalece dándola no la fe se fortalece cuando la compartimos que es y este movimiento de la iglesia que hago luz durante muchos años apóstoles de la palabra bueno apóstoles de la palabra es una familia misionera al servicio de la iglesia católica fundada por el padre flaviano amatuli valente el padre amatuli pues llegó a méxico en 1968 y pues se dio cuenta de la de la falta de obreros del evangelio de la falta de más evangelizadores y entonces el padre inició apóstoles de la palabra pues con con algunas inquietudes primero pues el uso abundante de la biblia no él desde niño este en las noches de en los largos días de invierno en italia pues fue conociendo la biblia gracias a su abuelo no su abuelo este estefano esteban este y entonces él cuando ingresó en el seminario pues llevó llevaba su biblia no y desde desde que llegó pues le le impactó ver que pues la mayoría de los alumnos y aún los padres y formadores no tenían la biblia y él habló con el rector y le dijo este yo conozco a las a las este hijas de san pablo las paulinas y puedo conseguir biblias para todos entonces esta idea no de dar a conocer la sagrada escritura pero también el padre pensó en el voluntariado misionero dar la oportunidad a jóvenes católicos que antes de casarse o antes de estudiar la universidad se dé un año de servicio a tiempo completo en la iglesia para ir a las comunidades más necesitadas no hacer un voluntariado misionero entonces el padre pues pensó en una familia misionera nosotros tenemos como objetivo supremo reunir en una sola familia a las distintas categorías de fieles por eso hay sacerdotes diáconos seminaristas hermanos coadjutores hay hermanas consagradas y hay laicos comprometidos entre los laicos comprometidos hay solteros hay matrimonios hay niños adolescentes jóvenes y adultos entonces es la familia misionera apóstoles de la palabra nosotros tenemos cinco cinco finalidades primero dar a conocer la palabra de Dios con todos los medios posibles segundo fortalecer la fe de los católicos ante los cuestionamientos de personas que no comparten nuestra fe una sana apologética dice el padre Amatuli tenemos también como como finalidad crear y aplicar un sistema misionero popular estudiamos misionología pero el padre dice un método misionero popular que cualquier persona fácilmente pueda implementar un método que implica que el indígena pueda evangelizar a otros indígenas el campesino a otros campesinos el obrero al obrero el ama de casa a otras amas de casa el joven el adolescente a otros jóvenes entonces un sistema misionero no tan complicado sino ayudando al pueblo católico a dar pasos pasos en su camino de fe purificando las supersticiones que tiene purificando algunos elementos de la religiosidad popular que no corresponden a la fe católica y este es un sistema misionero popular y pues también el padre nos impulsó a tener centros de formación casas de evangelización librerías donde pues donde desde donde puedas a ver como como se irradie la evangelización en diversos lugares estos centros le llamamos generalmente casas del apóstol y también las casas que tenemos del postulantado del noviciado de las diferentes etapas formativas pues también son para la misión para el apostolado en apóstolesdelapalabra.org pueden encontrar mucha información sobre apóstoles de la palabra y tenemos una sección donde vienen todas las direcciones números de teléfono correos electrónicos de los diferentes países estamos en Italia España Portugal Cabo Verde y estamos pues en casi todos los países del continente americano en Brasil en Argentina Chile Paraguay Ecuador Bolivia este pues solamente nos falta algunos países de tener de tener presencia pero se hacen misiones en los lugares donde no tenemos presencia permanente pues yo quisiera aprovechar para decir si podemos donar algunos ejemplares para que se pueda hacer alguna trivia o algo que ustedes vean para obsequiar a quienes van a escuchar estos podcast quienes van a estar participando de esta formación pues puedan recibir como obsequio como regalo algunos de estos libros del Padre Amatuli o también alguno escrito por un servidor pues muchas gracias Padre Sarasua por tu accesibilidad por permitirnos aquí a la comunidad UPM compartirnos tu experiencia y sobre todo como te decía te mencionaba que eres un gran apologeta nos has dado a conocer nuestra fe durante mucho tiempo nuestra fe de la iglesia y pues por eso te agradezco por tu paciencia gracias por tener este acercamiento a la comunidad UPM y pues estamos en el primer episodio esperamos que nos puedas acompañar precisamente para esta continuidad de cómo conocer nuestra ley claro que sí muchas gracias Universidad Pontificia de México formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno síguenos en todas las redes sociales como arroba u pontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx all I want is the end I want I want I want